¡Suscríbete al canal! 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 Había un paro de los amigos, y yo no diría que los amigos, el tercero de los amigos de Daba Dashi, creo que, de Sagín, que es uno de los otros. Él trabajó alrededor de tres años, y también fue un hombre de monogol, que no me olvido. Él trabajó 7 años. Ellos se relacionaron a la categoría de los amigos. En primer lugar, el monogol se llevó a 20-25 años. En su propia foto, hay un hombre muy profesional. En este momento, en otros sitios, se realizaron deportivos. En este año, el monogol se ha cambiado la propiedad de la luna, en la barril de la luna. En este año, en este año, las fronteras se realizaron por la luna, que lo llevamos en Sur-Hárbán y que lo llevamos a la nación de Ambalamay. Esto fue un muy mudo, 63 kilogramos. Tóquo el peso tenía el grande Ambalamay Tegelov. 74 kilogramos es el возrazo, al que él fue en este mundo. Y luego, sobre 75 kilogramos, считаются nevazerimые y neocenimые, los grandes dejanos de Hambala Mitigilov, como buddhista yógino, en la clave de la religión, en la clave de su pueblo. Y aquí, estos tres vests se eliminaron. Yo creo que esto es como para entender. Pero hoy en día, solo llegamos. Lo que es así, pero así se hagan. Y, bien, no, nos daño a la edad, a la tierra, a la gente, a la gente, a los que aquí, en Mongolia, se hagan así grandes friculantes. Yo creo que, creo. Pero, espero que la lucha, el conflicto, se va a tener en tres vestscginas categorías, 63, 75 y sobre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!